NIÑOS BIENVENIDOS LLEGÓ PAPÁ BAILA 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 DAMAS Y CABAJERAS LA CLASE ACABA DE COMENZAR TRAS 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 ORGESTO BIONCHI SOLO PARA SEÑORITAS ATREVIDAS ME RIO ACTIVADO HE CAMBIO SIENDO MEJOR QUE ELLA MAMARRE MAMARRE MUJERES Y UN PAR DE BOTELLAS BABY TU SABE QUE CONMIGO TE TE VA PORQUE NO TE HACE SONREÍR BEBECITA ODIO CUANDO TU TE VA PERO POR TU NARGA A MI ME ENCANTA VERTE OJALA Y TE ENAMORES TE ENAMORES DE ALGUIEN COMO TU PA QUE SEPA LO MUCHO QUE TU JODES PA QUE TU JODES PA QUE TU JODES PA QUE TU JODES OK CUENTA RÁPIDO SO QUIERE QUE VUELVA PERO NO NO SOY UN MUMERANO QUE LO TIRAN Y REGREZAN MAMI NO Y USTED SE LA CARÓ YEAH HEY PA 200 MILLON GUÑECHI HEY SI TU QUERES TE LO METO AQUÍ HEY TE VA A BESAR ESO TÚ 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 SONTERA CON SUS AMIGAS REVUELTA 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 QUE ELLA ESTO SONTERA CON SUS AMIGAS REVUELTA PAPA LA DICOLÓN NADIE LE RINDE PENTA MAMARRE 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 TIJER DIABLO DIOS TE REPRENDA TE VOY A DECIR ALGO Y YO QUIERO QUE ME LO ENTIENDA YO TE VOY ABLAR CARO MAMI Y NO ES PA QUE TE OFENDAS PERO PUSTI QUE ME JODAN ES UN MI HACIENDA PER 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 PERREO COMO LO MUA DE ESSA MUCHACHOTA REVOTAN TAMBETENDO EN EL Neembo VOY AQUI SE VOTA REVOTAN Y AIS PO TE VOY AQUI CON ESTA NOTA LA MIRO Y REVOTAN 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 COMO LO MD� esa MUCHACHITA REVOTAN LE MATEN AL DEBABO Y NO SE QUITA REVOTAN Y OTUVAL RITMO QUE JULA DEBILITA Y ALLÁ TIENEN NAIGAS Y TREZITA NAIGAS Y PETITAS NAIGAS Y CHEC ni gadge NIGAS Y REVOTAN NAIGAS Y TSTEZITA NAIGAS y REVOTAN NAIGAS Y TREZITA Si te dice que yo no soy un hombre ni una mujer. Eso es mentiroso que no se puede creer. Yo soy un hombre que del cielo va a caer. Yo me quedo ciego más que el que no quiere ver. Eh, juro que si te tengo yo no te vuelvo a perder. Ya lo que fuera, mami, papá te va a ver. No te imaginas todo lo que quiero hacer. Llegó, papá. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin ti, símbolo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, se eres otro que se jode también. Y ahora a lo oscuro y sin ti, símbolo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, se eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora lo oscuro y sin DJ, seguimos olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Vamos a bailar No le paris, dale Baby, cuidao por ahí Que eso se te sale, que eso se te sale Vamos a bailar No le paris, dale Baby, cuidao por ahí Cuando el nena sale Ok, vamos pa'l verso Tú tienes un flow demasiado perverso Y yo tengo un reggaetón demasiado extenso Todo lo que te tiras es que va al frenzo Ey, diabla, que es lo que tú hablas Tú sabes bien que te quiero dar tabla Perro que muerde, casi nunca labra Quiero hacer malades como una pobre diabla Dale mami, voy a ti 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 ¿Qué fue? Vamos a bailar No le paris, dale Baby, cuidao por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a bailar No le paris, dale Baby, cuidao por ahí Cuando el nena sale Voy perreando Estoy perreando La nota sube, levando Estoy perreando Estoy perreando La tira es bull, la chico dando Este Ivano quiere dormir Vacilando, quiere seguir Ella la nota, quiere subir La chico dando hasta morir Porque quiere irnos, vamos pa' casa Quiere fumar y yo tengo melaza Yo que se tengo, yo fui de descalza Quiere volver, tígame el whatsapp Estoy perreando Voy perreando La nota sube, levando Voy perreando Voy perreando Y nos vamos Roboco en el demo Dale manos en la pared Juro que tú sabes cómo es Eso en el demo Dale manos en la pared Juro que tú sabes cómo es Son como los seis y nada Como siempre ya lo esperaba Que con excusas Que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Deja la comida servida Con el alma perdida Dejando hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Llego papá Ella es calladita Pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Como es Ella es calladita Pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Como es Ahora andala Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarlo de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Plachos de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas pero le gustan del intento La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita Pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Como es Ella es calladita Pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Como es Pero por tu nalga A mí me encanta verte ir Ella es calladita Y conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me necesito yo cuando tú te vas Pero por tu nalga A mí me encanta verte ir Ey Ey En el lugar Y conmigo no me dejes solo Un día Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita de mencia Tu eres mala influencia Que te hicieron pa' mi preferencia A tu cirugano le mando saludos Soy aquí cuando te desnudé me quedé mudo Los que te tiraron fui el único que pudo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebesita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte Antes me buscaba, baby, cuando yo andaba en la calle Ernesto Bianchi No me amas como antes, baby ¿Qué pasó con estos detalles? Y yo no sé lo que te hice Pero perdóname si yo te fallé Mírame a los ojos, dime algo, no te calles Ojalá y te enamores Te enamores de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero no te sabe en nada de los errores Tú eres el brillador favorito Oh, tú me levantas de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí En tu ropa interior favorito Tu color favorito Por favor, no me dejes visto Que te he visto Quisiera que la felicidad Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Mojata, mojata Quien se ve, mojata Mojata, sí Mojata Quien se ve, mojata Los domingos pa' la playa Ese bikini no es de tu talla Dale la corona y la medalla Bebecita contigo ninguna guaya Y pa' meterle a eso Se necesita, no están las solteras Ella siempre grita Copa B, 5-3, larga paraíta No eres mala, se te nota en la carita Ese booty es un paraíso como Bora Bora Anda con una amiguita que le colabora Le se acuerde o al amor No se enamora Diablo que abusa ahora Ese booty es un paraíso como Bora Bora Anda con una amiguita que le colabora Le se acuerde o al amor Ey, no se enamora Diablo que abusa ahora Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco ya nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco ya nadie le rinde cuenta Ella va si le vive en la joda No está lista con un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo voy a toda Batea patimientos siempre botan la boda Pon, pon, me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer la orden Decateo la mano contra la pared Para darle para el piso no pide permiso Si te a soltera sin compromiso Yo te lo dije aquí en la playa kort frente de las orillas Y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena Cale baby la하고 sino encima de la arena Eres muy sirena Porque yo te lo dije aquí en la playa Pre frente de las orillas Y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena Cale baby la Tina encima de la arena Eres muy sirena Usa bikini, le puse las piernas Como la puerta de Lamborghini Flo ready Tony Que te quiero para mi baby le mi Yo quiero que tú seas la canción, hablo de Gibi. Usa bikini, le puso las piernas como la puerta de un Lamborghini. Le doy sin pini, y es que te quiero para mí, baby. Believe me. Yo quiero que tú seas la canción, hablo de Gibi. Yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Y es mi nena, elevado el agua, sino encima de la arena. Eres mi sirena. Ojalá que nunca pare. Aló. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina. Que ella está en el atel party, consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y pum, esto me tiene caminando gambao. Voy a tener que repetir, porque todita le he dao. A todas las puertas, huye, ponmele candado. Que este party no se acaba, hasta que el chelo te he vaciao. Hay un party después del party, que se llama el atel. El party con quien, es con mi amiga Mari con quien, es con mi amiga Mari. Hay un party después del party, que se llama el atel. El party con quien, es con mi amiga Mari con quien, es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Acá en la altura están puertas los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comparar un trago Por qué la tenías con C Y desde acá qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Ustedes no llegan a este nivel Dicen que soy un delincuente Por ir a verte es lo que habla Por mí que hablen que cometen Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me estaba a caque Yo me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Por ir a verte es lo que habla Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía Cuando te venía Ay, 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 ay cúlverlo El número de diuenoso Su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla Es el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla No sabes cómo te pienso, 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 este es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día, a mi primo callejón le encontré melodía Te diré mi secreto, pa' cambiar el libreto, porque te quiero amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti, sueño con el día que me puedas decir Tú me quieres, o me amas, hice todo para olvidarme de ti Pelé con mi mente y no lo conseguí, algo tienes, que me amas El color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla Es el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla Llegó papá No hay para dientavilla Ernesto Bianchi